Un senador de MSI y uno del PAN prácticamente están con el oficialismo y en Estados Unidos ya se sigue hablando y se está reforzando la idea de que las inversiones se van a frenar. ¿Qué impacto va a tener esto en Guanajuato? Bueno, estamos nosotros a la espera, esto va a ser un proceso. Vamos a estar muy atentos a este proceso y en el caso de Guanajuato, pues a seguir trabajando en generar las condiciones para que las inversiones que ya llegaron se mantengan y que Guanajuato siga siendo atractivo. Es un tema de generar condiciones de certidumbre en el caso de Guanajuato y pues estamos en esa espera, que las inversiones sigan llegando y que las que ya han invertido se mantengan. ¿Y cómo convencerlas? Porque finalmente con esto el Estado de Derecho en México va a estar tambaleándose y no va a haber certidumbre para quien invierte. Bueno, lo primero y lo más importante creo que es el Tratado Libre de Comercio. El T-MEC que tiene una revisión, todavía falta un tiempo para esa revisión. Entonces ese es fundamental en el tema del NIR-SHORING, que el Tratado Libre de Comercio y el T-MEC pues no se vaya a revisar en los tiempos que están establecidos, que todavía falta más de un año para ello. Esperar las elecciones de Estados Unidos es otra de las variables y ya hacia una visión de 2025 estaríamos en espera de que se siga manteniendo las condiciones de crecimiento en Guanajuato. ¿Hasta este momento algún empresario inversionista ha cancelado? No, todo es un tema de un proceso, acaba todavía, como ustedes ya bien lo están anunciando, este tema de la reforma judicial hasta este momento no ha generado mayor impacto. Va a tener un proceso seguramente y una repercusión, pero hacia una visión hacia el próximo año. O sea, el objetivo va a ser por lo menos mantener lo que hay. Ahorita lo que nosotros y lo que nos corresponde a nivel estatal es darles confianza y certidumbre jurídica en el entorno que nosotros tenemos aquí en Guanajuato, a las inversiones que ya llegaron y seguir atendiendo nuestra cartera de proyectos. Y desde luego, mientras se mantengan las mismas condiciones del T-MEC, nosotros confiamos que el crecimiento y la llegada de inversiones seguirá teniendo Guanajuato más proyectos. Si la desconfianza sigue creciendo por todo lo que se está haciendo, es un hecho que va a haber un impacto, va a haber una repercusión. Sí, de acuerdo, estamos en espera de ello. En el momento que no, mientras se mantengan las mismas condiciones como están ahorita con el Tratado de Libre Comercio y Guanajuato en esa misma política económica de promoción, nosotros confiamos que no tener grandes impactos económicos ni de proyectos cancelados. ¿Cuántos proyectos están por concretarse? Bueno, nosotros, como ustedes ya dieron cuenta hace algunos días, anunciamos un gran proyecto de inversión aquí en Irapuato, que es ya la reconversión de la planta de Ford en el rotor y en el estator. Va a seguir invirtiendo Ford. Por eso hago referencia al T-MEC, que son proyectos que tienen un impacto en las exportaciones y en la atención del mercado de Estados Unidos y Canadá. Nosotros vamos a cerrar como administración con estos proyectos de Ford y algunos dos que vamos a dejar confidencial. Seguramente en el transcurso del año los anunciarán los inversionistas con los 10 mil millones de dólares ya como meta y dejaremos una cartera superior a los mil millones para que la siguiente administración les dé continuación. Pero sí, podría haber cautela de los inversionistas, ¿no? Vienen dos variables. Vienen 12 procesos que hay que estarlos monitoreando. Unas son las elecciones de Estados Unidos, que es en noviembre. Esa es una de ellas. Y la otra también, además de la reforma judicial, que otras implicaciones se tendrán. Y con base en ello ya se pudiera dar algo con más detalle. Muchas gracias. ¿Podría reportar cómo llegó, cómo inició el sexenio en inversiones, atracción de precios?